de la mañana con siete minutos y seguimos actualizando la información y es que hay alerta en Siquinalá Escuintla. Atención amigo televidente, principalmente para los vecinos que residen en aquel departamento y también en comunidades aledañas y es que a esto se suma también la actividad volcánica y sobre todo también combinadas con las lluvias que se han reportado intensamente en la costa sur del país. Ahí tiene usted las imágenes que hablan por sí sola de los lajares que están descendiendo por las calles principales de la colonia Las Palmas, esto en jurisdicción de Siquinalá Escuintla. Así que esto activado aún más la alerta, hay presencia de socorristas, de elementos de la Cruz Roja, también de Policía Nacional Civil, de Policía Municipal de Tránsito, de esa jurisdicción, tratando de encontrar las acciones inmediatas para poder resguardar a la población. Atención, este es el descenso de la jares en la calle principal, le repito, en la colonia Las Palmas, en Siquinalá Escuintla. Pero detalle a detalle le vamos a indicar qué acciones se han implementado en el lugar y que por supuesto las recomendaciones también se han extendido para toda la comunidad a lo largo de esta semana porque según los expertos del INSI Bume va a continuar lloviendo principalmente en horas de la tarde y noche y con gran intensidad. Y es que por ejemplo ayer cuando el reloj marcaba las nueve de la noche con treinta minutos, de inmediato las autoridades locales han habilitado el albergue en el salón municipal de Siquinalá Escuintla. Aproximadamente a las diez y media de la noche se ingresaron a las primeras familias a este albergue municipal. Hasta el momento se contabilizan 60 personas que están siendo resguardadas en ese albergue habilitado en el salón municipal de Siquinalá, indicando que son 60 personas divididas en 40 adultos y 20 niños. ¿Cuáles son las autoridades que están apoyando las acciones para resguardar a los vecinos? Por supuesto, las autoridades municipales, también las compañías de bomberos voluntarios de la jurisdicción de Siquinalá, elementos de la Conred, municipalidad de Siquinalá, quienes han prestado no sólo al recurso humano, sino que también buses y picots para trasladar a las personas. La presencia muy importante también de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de la Defensa. Se indica que son al menos 15 elementos del Ejército de Guatemala, quienes también han facilitado un camión para el traslado y transporte de las personas que están siendo resguardadas en el salón municipal de Siquinalá, Escuintla. Atención, amigo televidente, esta es información que se encuentra en desarrollo y es que así, efectivamente, como lo habían pronosticado los expertos del INSI Bume, esta semana se van a intensificar las lluvias. Con esto, pues prácticamente también son parte de las características del fenómeno del niño que lo hemos indicado en anteriores emisiones. Son días bastante calurosos que nadie se imaginaría que iba a llover y cuando empieza a caer las lluvias, llueve tan fuerte acumulando los días que no ha llovido. Por eso es que tan sólo bastan una tarde lluviosa para generar estragos en donde se den este tipo de precipitaciones. Así se indica también que la alerta está activa por el descenso de la Jares en estas calles principales. Se ha coordinado también con el delegado departamental y técnicos de campo de la jurisdicción de Escuintla, estar evaluando también cómo están las comunidades aledañas a los colonsos que podrían estar dando este desprendimiento de la Jares. Se está analizando, atención amigo televidente, la habilitación de otro albergue que podría ubicarse en la iglesia católica de la colonia Las Palmas. Le repito, esto es un análisis están indicando que ante la situación que pueda agravarse, de inmediato podría habilitarse otro albergue en la iglesia católica también de la colonia Las Palmas. Mientras tanto, las 60 personas que han sido ya resguardadas se encuentran en el salón municipal de Siquindalá Escuinta. Atención amigo televidente que esta información está en desarrollo precisamente cuando empiezan intensificarse las lluvias, hay que tomar las precauciones del caso. Usted amigo televidente que nos está sintonizando en el departamento de Escuintla, incluso en comunidades aledañas a volcanes, por favor, informarse a través de fuentes oficiales, mantener comunicación directa con delegados de la Conred y además, muy importante, armar planes de prevención y de evacuación en su comunidad. Regularmente estas comunidades ya tienen antecedentes de este tipo de situaciones, por lo tanto, saben qué acciones tomar, pero muchas veces se confían de eso y el tiempo es el que gana y se da en una situación de emergencia en donde las personas empiezan a salir. Por favor, amigo televidente, si usted nos está sintonizando en esas áreas catalogadas como vulnerables, por favor, manténgase informado a través de fuentes oficiales o incluso a través de Canal 3 y de nuestras redes sociales que estamos actualizando la información que vaya proporcionando tanto el Incibume como la Conred. Pero muy importante, manténgase en comunicación con todos los miembros de su barrio, de su comunidad, para activar el plan de emergencia y de evacuación cuando lo amerite. Ahí tiene usted las imágenes de lo que está sucediendo cuando se da este descenso de la Jares en la colonia Las Palmas, en Siquidalá, Escuintla, y donde se ha meritado el traslado de 60 personas al salón municipal de esa jurisdicción para darles el albergue y el resguardo necesario. Información que está en desarrollo, nosotros a lo largo de nuestra emisión estaremos tratando de hacer el contacto con nuestro corresponsal en el área para obtener más información y sobre todo conocer los planes preventivos que podrían implementar las autoridades conjuntamente con los vecinos. ¡Gracias!